hola mi linda gente aquí con lichita plaza el nuevo un nuevo vídeo así es que ahora pues le traemos un nuevo atole con avena pero también con camote morado así que no se pierdan el vídeo pues como les decía vamos a hacer un atole de avena pero ahora con camote vieran qué delicioso así es que este camote miren este lo venden en las tiendas asiáticas que es moradito miren entonces lo vamos a revolver con la avena entonces ahora vamos a usar el camote vamos a usar estos camotillos dos tazas de avena y vamos a ponerle canela y vainilla y leche eso es todo lo que lleva así es que ahorita vamos a comenzar y vamos a pelar los camotes y para tenerlos listos y ahorita vamos a moler la avena y así es que bueno vamos a pelar los camotes mientras siempre en pedacitos lo vamos a cortar para poderlo poner en la en la licuadora miren cómo se ve el camote morado bueno pues ahora miren ya tenemos aquí picaditos en pedacitos el camote si ven miren qué moradito este pues es un camote como les digo asiático porque sólo en las tiendas asiáticas las conseguimos como ese es las las tiendas bueno nosotros vamos allá a las tiendas coreanas asi es que ahorita vamos a le vamos a poner dos tazas de avena dos tazas de estas y vamos a poner y vamos a moler las vamos a poner de una vez canela y está allí al gusto como dicen la canela y la vainilla al gusto él no es mucho lo que es chale solo para que le de un saborcito molemos primero la avena miren así queda molidita ya y ahora le vamos a poner el camote para que se muela de una vez con la avena pero primero pues para mí es bueno moler un poco la avena primero para que ya esté molidita y le vamos a poner un poquito de leche allí para que no se vaya a pegar y le vamos a echar otro poquito de agua para que se muela bien todo digo otro poquito más de leche ehh ehh para que se muela y para que se muela más más mejor le damos leche le damos leche y ahhh y ahhh porque para que agarre un poquito más de sabor pienso con la leche y ahhh y ahí quedó ya espesito ahora lo vamos a darle le creo que le voy a echar un poquito más de agua para que quede un poquito más y bien y tú poderlo colar bueno pues ya lo molimos y ahora lo vamos a colar un poquito para que no quede muy con chingaste vamos a colarlo y ya que lo colemos ya lo empezamos a cocinar aquí ya colando lo último y queda bien coladito y no queda chavosito ok pues aquí miren ya la colamos miren cómo quedó moradito moradito con él y aquí está miren el el bagazo o chingaste que le sacamos de que ya lo que lo molimos porque así queda más rico el otro ahora le vamos a poner una un chorrito de vainilla del negrito así que le vamos a echar más atolito más lechita al otro al otro para que agarre más coste consistencia y este atol va a quedar de peluche vamos a echar toda la lechita miren aquí yo le estoy echando más o menos de dos tazas de con dos camotes y dos tazas de avena le eché este estaba como a la mitad es la mitad de un cartón de estos de leche así que pues ustedes pueden usar la leche que quieran yo tenía la lactosa así que también pueden ponerle leche de almendra de coco también sabe rica entonces bueno con esta pues esta va a quedar deliciosa le vamos a echar ahorita miren de estas copitas es como unas dos le vamos a echar ahorita para también para que no quede dulce sino para que quede este con un sabor digamos más o menos ni dulce ni ni simple pero si vemos que está muy simple pues le echamos otro poquito es de irlo probando e ir echando poquito poco así que no se los olvide mi like mi gente suscríbase que les van a llegar muchos vídeos así que con la campanita también para que le llegan más notificaciones de nuevos vídeos así que gracias mi gente por estar ahí con nosotros siempre apoyándonos gracias gracias Dios me los bendiga a todos ok pues ahorita verdad estamos moviendo como vieron pues ya le eché el azúcar y le echamos un poquito de azúcar morena pero también le vamos a echar crema de coco o leche de coco que es casi lo mismo le vamos a echar una latita de la crema de coco esto va a quedar mi gente puya de peluche rico esto ahorita ya para que hierva ya lo vamos a vamos a esperar que hierva y pues nomás lo vamos a estar como dicen meñéndolo moviéndolo moviéndolo constantemente para que no se no se nos vaya a pegar así es que bueno ahorita que ya hierva les mostramos como va a quedar este atolito miren el atolito ya está hirviendo así es que hay que apagarle para que no se nos rebalse pero ya hirvido miren miren ahí está hirviendo ya es que ya estuvo ya le dejamos de mover para que no se nos pegue pero miren ahí quedó miren que rico la verdad miren no quedó ni muy rueso ni muy ralito y el atol ya está es que ahora lo vamos a servir esto está de maravilla que rico miren que rico este atol uy 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 pero ahorita voy a presentarles miren como está de espesito miren el color quedó un poco moradito ay mi gente con este frío que hace esto está pero de peluche rico 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 y lo más importante que no quedó ni muy grueso ni muy ralo quedó bien le quedó bien la textura miren y huele rico mmm que delicioso dios mio miren con una galletita allí ve mmm mmm delicioso bueno mi gente espero les guste el video si lo hacen comentenme y nuevamente gracias primo el atol está riquísimo así es que no se les olvide mi like si no se han suscrito suscríbase les va a gustar los videos la verdad esto es de una locura pruébenlo y comentenme para que vean lo rico que queda así es que no se les olvide darle gracias a dios y a ustedes muchísimas gracias de todo corazón muchas bendiciones y hasta el próximo video y y y y y y y